Las estructuras históricas y modernas de un municipio contrastan el desarrollo de un lugar. En Girón está una de las pocas basílicas del país, el orgullo de los jironeses, el lugar obligado a visitar cuando se llega a la Villa de los Caballeros. Esta basílica es muy reconocida, muy reconocida a nivel nacional e internacional y por este motivo esta basílica es frecuentemente visitada por muchos turistas. Yo creo que esta noticia se propaga a nivel mundial porque mucha gente viene a pedir milagros. Incluso aquí se celebra un día que es especial y se reúne mucha gente, viene de muchos sectores diferentes del país. Entonces yo creo que eso hace que el que es católico, acuda a la basílica. Este monumento religioso está construido en yeso, ladrillos, cemento, madera y arcilla. Fue inspirado en el origen del castellano, es decir, España. Quien viene a esta belleza cultural deja en su mente reposar la imagen antigua y blanca, característica del lugar. Es muy lindo, muy milagroso. Siempre le he pedido por la protección de los hijos, la protección de la familia y hay que venirle a dar gracias, a traerle unos milagritos, que no se los digo ahorita, pero a traerle los milagros y a darle las gracias, de verdad. La basílica San Juan Bautista tiene más de 15 metros de altura, dos lámparas con cristales que reposan en el cielo de madera suspendidas de manera paralela, siendo una réplica de la iglesia Santa María Mayor de Roma. Cuenta con cinco altares, dos capillas, 17 columnas, dos naves laterales, arcos frontales y un sinnúmero de características que la hacen especial. Hay que saber que inicialmente su techo era en paja y las paredes de barriaco. Algunos amigos recomendaron este lugar y dijeron que hay muchos lugares para visitar, es muy bonito y todo esto en blanco también. Sí quise visitar por mucho tiempo. Las campanas de esta iglesia guardan una emocionante historia que se tiene que contar. Y son las campanas de la Basílica Menor con la historia de Pedro Alcántara, hombre de San Cristal del municipio de Girón, quien en su época se fue para España a traerse las campanas. Desafortunadamente, llegando a España, perdió su dinero, fue robado y la gente del municipio quedó muy intranquila pensando ¿qué se haría Pedro Alcántara? ¿Será que se murió? ¿Qué pasó con la plata? Pero él, muy juicioso y tipo honrado del municipio, trabajó durante ocho años en España y logró traerse de Toledo a España este campanario. Cuando llegó al municipio, en el puente marítimo de Marta, donde hoy queda la vereda de Marta, llamó a su gente del municipio de Girón y se fueron todos en caballo y a lomo de mula a traerse las campanas. Fue así cuando llegó, fue recibido con una gran fiesta en el municipio de Girón y desde ahí suenan las campanas del municipio para toda Colombia y son las campanas más sonoras de Santander y de Colombia. Turistas de todas partes del mundo y Colombia llegan acá para recibir la bendición, para conocer, apreciar y, en fin, redescubrir un lugar imposible de no visitar. Bueno, esa estructura guarda mucha parte colonial, así que no ha sido modificada como diferencia de otras a nivel de Colombia y siento que es muy bonita tanto por fuera como por dentro y guarda mucha arquitectónica de la misma, aunque por dentro sí ha sido un poco modificada a diferencia de la parte de afuera, pero en general es una de las más bonitas que he visitado acá en Colombia. Sin duda alguna ver esta hermosa basílica desde el aire será la imagen que guardaré y espero que ustedes también, pues es única. ¡Gracias!